Música Amigos, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo, es un lema o una frase política electoral y aunque realmente ha tenido resultados, el público percibe que es una expresión de tipo política exclusivamente. Se han hecho cosas buenas y se le ha puesto al final ese colofón. Sin embargo, nosotros le hemos pedido a un amigo, al licenciado José Luis de Ramón, que viniera para que le quitemos la parte política y nos den a nosotros, los ciudadanos, una explicación real de lo que ha ocurrido con la Barrigol. Apreciamos mucho la presencia de José Luis aquí y queremos pedirle que nos diga qué había, qué se discutió y qué se terminó, sin ponerle el colofón de tipo político. ¿En qué consiste la negociación? Porque para los que somos ajenos y legos en el asunto, lo que vemos, se hizo un contrato sin leerlo, se hizo sin leerlo. A nivel del Congreso. El gobierno iba a comenzar a recibir dinero en el 16, ya cuando el gobierno de Danilo Medina se iba, habiendo heredado muchísimas facturas por pagar y el gobierno decidió renegociar el contrato o pedirle a ellos que rectifiquen sin tener que someter un nuevo contrato, de manera que el gobierno comience a recibir dinero desde ahora. El mismo dinero, pero comenzado desde ahora. José Luis, realmente, ano la historia a un ciudadano que desconoce realmente el tema y si se corrigió lo que estaba mal, si se hizo lo que nunca se hizo o si continuó lo que estaba bien. Bueno, primero gracias por invitarme a su programa. Esta negociación ha llevado a un aumento muy sustancial de la participación del Estado en los frutos de la mina. Voy a explicarte, para que nos entienda cualquier persona, cómo estaba concebido el negocio. Cómo estaba concebido el negocio originalmente era que había una mina de oro, esa mina de oro es del Estado dominicano, entonces la sociedad Barrick Gold ponía 4 mil millones de dólares arriba en equipo, maquinaria, etc. Comenzaba la mina a operar, comenzaba a salir oro y cuando Barrick hubiera recuperado los 4 mil y pico millones de dólares y además hubiera recuperado un 10% de beneficio por encima de los 4 mil 500 millones por año, o sea, no 10% sino 10% de tasa de interés anual, en ese momento comenzaban a repartirse los flujos mitad y mitad. ¿Para cuándo estaba estimado que se iba a terminar de pagar esa deuda, esa inversión? Cuatro años más. En el año 2016 se estimaba que Barrick se hubiera llevado unos 5 mil millones de dólares. Bien. Por encima de los 4 mil 500 millones. ¿Y si este gobierno no iba a recibir un chele? 377 millones de dólares estimaban. ¿Por año? No, no, una sola vez, en total, sí, en total. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se cambió por completo el planteamiento y se dijo, no, mira, a partir del primer día, a partir de la apertura de la mina, de hecho, no fuimos la primera exportación que se hizo el año pasado, en el 2012, vamos a lograr que los beneficios sean 50%, 50% para las dos partes. De hecho, acaba de ser 51% para el Estado Dominicano, ¿no? Después que... ¿Eso es un nuevo contrato? Eso es un nuevo contrato, en esencia, es un cambio total de las condiciones económicas del contrato. Obviamente, el contrato es un contrato enorme y únicamente se cambiaron aquellas partes que disponían cómo se aplicaban los impuestos, cuándo se aplicaban los impuestos, y se retiraron, por ejemplo, beneficios que tenía Barrick, como el derecho a recuperar primero su inversión, un 10%, antes de que el Estado comenzara a participar en los beneficios de la mina. Te voy a ir interrumpiendo en la medida que vas planteando cosas. Por favor. En el... En el antiguo contrato y en la modificación que se hizo ahora, los precios del oro a nivel internacional siempre tienen una importancia en los contratos. Dramática. Dramática. En los dos casos. Claro. Dramática. Es decir, si hoy se desploma, el oro sube, nos perjudicamos o nos beneficiamos igual que la empresa. Fíjate la diferencia que hay. Cuando más alto sea el precio del oro, más va a valer lo que salga de la mina, obviamente. ¿Qué pasaba antes? Que antes, ante una situación donde el oro se deprimiera, la mina podría estar no cuatro años recibiendo dinero y el gobierno no. Cinco, seis, siete, ocho, diez, quince años. ¿Para cuánto está diseñada esa mina? Esa mina está diseñada para durar entre 25 y 35 años. En esos 25 años que se publicó que vamos a recibir 11 mil millones de dólares. En esos... Vamos a recibir unos 11 mil 600 millones aproximadamente en esos 25 años. Pero debe ser... Quiero que se entienda que las minas tienen una primera fase, son los primeros 10, 15 años donde sale la mayor parte de la producción. Y el resto, bueno, ya es más marginal, es más difícil de minar. Hay una pata. Había estado, mina. Había una tercera pata que no se tomó en cuenta. Pero en la discusión se mencionó mucho. Acláranos la función del que financió a Barrigol la inversión. Dice, no, es que a ellos tenemos que comenzarle a pagar de una vez y terminar en cuatro años. Y después que el Estado va. ¿Cómo se modificó el que financió eso para que pueda ser posible? Mira, en realidad... Y esa persona no apareció en ninguna parte, sin embargo era clave en el negocio. Fíjate, nosotros tratamos lo que era el capital de Barrig, capital accionario de Barrig. Más los préstamos de los accionistas de Barrig. Lo pusimos en una canasta. Todo igual. Y se separan obviamente los 1.030 millones de dólares que habían prestado el Eximbank, o sea, un pool de bancos importante que había prestado 1.030 millones de dólares. Para los fines de nosotros, lo que es capital de Barrig o préstamo de los accionistas de Barrig fue tomado como un solo conjunto. De hecho, gran parte del ahorro que recibe o el aumento en ingreso que recibe el Estado viene porque se le renegoció la tasa de interés a ese préstamo y no se permitió que fuera mayor de 3% más LIBOR. Para que te des una idea, a los bancos se les paga un 5%. Al año. 3% sin embargo al año, cuando a los bancos se les va a pagar 5% más LIBOR. Pero la tasa que estaba antes era 9, 9% más LIBOR. Entonces, obviamente, eso es una forma de reducir el monto de dinero que va a ir a ese financiador que realmente es el que sale más contado. ¿Y cuál es el origen de un préstamo al 4% al año? Si yo pago por dinero aquí 4% mensual. Bueno, fíjate, en el mercado internacional donde se financian estos proyectos, igual que se financian los bonos soberanos de la República Dominicana, las tasas de interés andan en el orden del 7%, 8% para países como nosotros, para compañías multinacionales como las grandes compañías, que se les presta LIBOR más 1, que es prácticamente 2%. Y el riesgo que se había considerado para la República Dominicana era LIBOR más 5, en el caso de los bancos. Entonces era como un 9. No, LIBOR más 5 era un 6. Eso es lo que iban a cobrar los bancos. Los bancos. Ahora, la compañía que era socia de barri, que había prestado, iba a cobrar al 9% más LIBOR. ¿Es posible que nosotros pagamos los bonos soberanos? No, nosotros vamos pagando al 7. Está hablando de 9 más 3. Eso iba a montar en 12%, fácil, 11%. Y no es razonable pagar 11% a alguien cuando otro te ha prestado, en ese mismo proyecto, al 5%. No había ninguna razón para pagarle. De hecho, se pagó menos del 5%, se pagó el 3%. Y este año, ¿cuánto vamos a recibir de los 11 mil millones? Nosotros vamos a recibir estos cuatro años unos 2.200 millones. Entonces vamos a recibir unos 36 millones de dólares aparte, que corresponden al año 2012. Y después entendemos que se va a repartir aproximadamente a unos 500 y pico millones. No es tu función, pero ¿ese dinero debe estar en el presupuesto o es un fondo que el presidente va a manejar aparte? Yo no sé exactamente cómo se va a tratar ese dinero, pero de entrada tiene que ir el presupuesto, porque son impuestos. O sea, lo que cobra el gobierno son impuestos. Eso no es a Fomper que va, como una acción, como que el gobierno es copartícipe de eso. No, el gobierno no es accionista, ¿no? El gobierno no es accionista de ese proyecto. El gobierno lo que tiene son ingresos por impuesto. Cobra una regalía por cada once exportada de mineral, cobra el impuesto sobre la renta y cobra un sobreimpuesto sobre la renta, por llamarle de alguna manera, que se llama participación de las utilidades, pero en realidad actúa como un impuesto sobre la renta. De hecho, lo cobra la Dirección General de Impuesto Interno. ¿Cómo fue visto eso por la inversión extranjera? Tú que generalmente eres del sector privado, el tener que revisar una cosa y llegar a una conclusión tan diferente a lo original. ¿Cómo fue visto o por Estados Unidos o por los dueños de Barrick tener que cambiar tanto las condiciones de la explotación? Mira, yo tengo que admitir que cuando uno se enfrentó al tema, bueno, un contrato aprobado por el Congreso, ¿qué es lo que pasa? Vamos a negociar por qué. Pero sobre todo, ¿por qué va a querer Barrick negociar? O sea, ¿cuál es la razón por la cual Barrick, de manera voluntaria, se va a sentar con un Estado a renegociar un contrato? Y para mí dos razones. Por eso que hasta el embajador americano y hasta el embajador canadiense apoyaron esa renegociación. Por eso la Asociación de Inversión Extranjera nunca ha dicho que ese contrato le ha mortificado. Y es que los términos estaban tan desproporcionados, tan tan desproporcionados, que se veía una situación donde realmente el interés nacional... ¿Fue esa desproporción o que el gobierno ganó la batalla de opinión pública? Bueno, a nivel de opinión pública yo creo que nadie, nadie, una vez conocido un poquito los detalles del contrato, podía opinar que era... Yo no creo que hubo una guerra de opinión pública. O sea, yo no vi bolsas de opinión pública a favor de que el contrato permaneciera. O sea, en general la gente se sintió lesionada con ese contrato y el apoyo que recibió el gobierno en esta negociación fue muy grande. ¿En qué precio es que está basado esos 11 mil millones? Más o menos, ¿en qué promedio de...? En un precio de 1.600 dólares la onza. Acuérdate que estamos mirando un periodo de 25 años. Cuando se hizo... Se estaban haciendo las proyecciones, originalmente el río estaba por encima de los 1.600 dólares, luego cayó, se metió en 1.300, hasta otra vez 1.500. Lo que nosotros estábamos viendo era cuáles eran las perspectivas internacionales del precio del oro. Y todos los expertos señalan que la escalada que ha habido, que ha sido muy grande, pues va a continuar por los próximos años. Solamente como un refugio para la inflación, ¿no? Y ya lo hemos visto. O sea, el primer chispeo a nivel mundial que hubo con el tema de Siria, otra vez el precio del oro se disparó. O sea, que es un precio razonable para el periodo que estamos mirando. En el caso del oro relacionado a los precios del petróleo, ¿un disparo de los precios del barril de petróleo puede afectar el contrato de Barrigol? Sí. En general, los precios del oro y los precios del petróleo van juntos. O sea, cuando sube el precio del petróleo, tiende a subir el precio del oro. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente la indicación del aumento del precio del barril de petróleo involucra algún tipo de tensión. Pues nos salvamos. Nos salvamos por el oro, nos fastidiamos por el petróleo. Sí, porque el petróleo va arriba. Nos fastidiamos por el petróleo. O sea, porque nosotros somos un gran consumidor de petróleo que no pagamos. Ahora, ¿qué pasa? Hay una salvedad en el contrato, y esto es importante que se conozca. En el caso de que alguna vez la relación entre el precio y el petróleo se da de 16 veces, eso nunca ha ocurrido. Lo más alto que llegó fue a 13 veces en el 2008. Entonces, obviamente, la empresa estaría en una situación de dificultad económica y ahí tenemos una serie de medidas para volver a estudiar. Porque lo que se le aplica, además, es un impuesto mínimo que tienen que pagar. O sea, no importa los costos, no importa lo que pase, hay un impuesto mínimo que tienen que pagar sobre exportaciones. Con lo cual se garantiza el ingreso del Estado, queda garantizado solamente relacionado al nivel del precio. Antes teníamos... Una pregunta que se hace mucha gente es, en el contrato del 2009, si se hubiera dejado como estaba, ¿cuánto hubiera recibido el Estado en 25 años? Hubieran sido unos 10 mil millones. Ah, pero no hay tanta diferencia. La diferencia son... Mil y pico millones. Mil quinientos millones de dólares en estos cuatro años. Acuérdate que es un peso... Sí, sí, yo sé. Estoy a aplicar básicamente, si fuéramos a medirlo en términos del día de hoy... Es más... Verdad, estaríamos hablando que esos 20 mil millones que reciben las dos partes, en realidad valdrían a precio de hoy como 12 mil millones. Es el mismo. Y ese incremento de 1.500 millones, pues, es muy sustancial, casi un 20% que pasa de las arcas de Barrick a la arca del Estado americano. ¿Ese es un éxito de Danilo Medina? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque si el presidente no hubiera tomado una actitud tan férrea sobre este tema y no hubiera dado el apoyo que le dio al proyecto, inclusive llegar a ir a las cámaras legislativas y plantear la posibilidad de un impuesto, nosotros como negociadores no hubiéramos podido tener el éxito que queremos. ¿Usted le da algún crédito a la empresa que aceptó sin refunfuñar mucho? Bueno, la empresa refunfuñó mucho. O sea, como dijo el embajador Rocha en la firma, fue una negociación muy dura y muy difícil. ¿El presidente de la firma Rocha era embajador antes? Él era embajador, sí. Sí, embajador Rocha, así es que le decimos. José Luis, yo quiero un poquito de política ficción, que no es lo tuyo. Tú eres economista y eres pragmático. Nosotros debemos, por decir una cifra, 22 mil millones de dólares de deuda externa. Para poner una cifra, puede que sean 30, puede que sean 20. Se habla de que nosotros tendríamos 11 mil millones por concepto de la deuda, de los ingresos de Barrigol en 25 años. Existiría algún mecanismo financiero en el mundo en que República Dominicana, que paga demasiado por servicio de su deuda externa, a veces se bate más de un 30% del presupuesto, y decir, miren, vamos a negociar esos 11 mil millones y páguenselo a esa gente que nosotros le debemos. Es decir, que nosotros abonar esos 11 mil a deuda externa, o una cifra aproximada de 10 mil o un estimado. ¿Se podría buscar un mecanismo para eso? Claro, o sea, eso sería extremadamente fácil. ¿Fácil? Sí, sí, claro. O sea, nosotros emitimos bonos... Decirle a Barrigol, paguen nuestra deuda externa hasta 11, hasta 10 mil millones. No, porque seríamos nosotros los que pagaríamos nuestra deuda externa. No tenemos contrato. Si hay contrato, no va a entrar un dinero. Cualquiera nos daría a nosotros, nos compraría bonos con ese flujo. Y ese bono nosotros sencillamente pagaríamos deuda que tenemos y ya nos olvidaríamos de mirar el presupuesto porque lo pagaría la mina. Bueno, por lo menos tú nos dices que paguemos la deuda. No es que no metamos en más deuda, ¿verdad? Claro, eso es para pagar la deuda. Ahora, en mi opinión, en mi opinión, y a su opinión personal completamente, donde esos recursos deben de ir es para el sector eléctrico. O sea, en mi opinión, si este país tiene problemas importantes a solucionar para el futuro, uno de ellos es el sector eléctrico. El sector eléctrico requiere fondos en generación y distribución. Como dominicano, como economista, ¿cómo tú ves esa experiencia de Barrigol? ¿Se puede aplicar en otras áreas o es única? Yo creo que se puede aplicar en muchas áreas. Yo creo que ha quedado demostrado algo. Yo creo que ha quedado demostrado en la práctica, y obviamente cuando una cosa pasa, ya pasó, que un gobierno que esté interesado en un contrato que esté desproporcionado y se quiere sentar a negociar y lo quiere hacer sin agresión, sin amenaza, sin ruido, pero básicamente llevando la convicción de que el Estado está dispuesto a negociar. Ustedes están dando seguimiento a lo que ocurre con Barrigol en varios sitios del mundo. Sí, obviamente uno está al día de todo lo que pasa con la compañía, porque uno ha vivido, desayunado, comido y cenado con Barrigol por casi un año, o sea que uno conoce muy bien lo que es ese Barrigol. En relación a la nueva renegociación que ha hecho el gobierno, de acuerdo a las explicaciones que dio Gustavo Montalvo, anoté algunas cosas. Ellos dicen que la variación principal fue que antes era de un 37.1% y que ahora será de un 51.3% cuando la onza del oro esté a $1,600 dólares. En un periodo del año 2003-2016, y hacen ahí unos cálculos de cuánto se pudiera recaudar en ese periodo cuando la onza esté a $1,600 dólares. ¿Cómo está la onza del oro ahora, en este momento? ¿Y cuál es la proyección en los próximos años de cómo pudiera variar ese precio? Y si realmente esa realidad que expresó Gustavo Montalvo la vamos a obtener. Mira, tres cosas. La primera es que la relación 37% que le correspondía al gobierno antes y el 51% que le corresponde ahora, no es por estos cuatro años, por la vida entera del proyecto. En estos años es más. La segunda es cuando más sube el oro, más le toca al Estado Dominicano proporcionalmente. O sea que podría ser 53, 54, 55 en la medida que el oro sube. Y obviamente porque se gana más. Hay unos costos fijos en la mina y hay parante de precios. Y el tercero es que el oro anda a los $1,500 dólares. Esa es la estimación, $1,450, $1,500 dólares. En este momento hay agitación en el mercado. Pero nosotros estábamos viendo proyecciones de oro a $2,200 dólares para el año que viene. Luego el oro se paró y llegó a caer, inclusive brutalmente en algún momento. Mi estimado personal es que el oro lo vamos a ver a niveles de $2,000 dólares la onza relativamente pronto. Bien. Pero con proyecciones, ¿hasta cuánto? Porque vi ahí unas proyecciones de Alemania de que el oro va a mantener su alza hasta el 2025. ¿Eso es cierto? Eso es lo que está diciendo. Sí, es que, óyeme. Él está hablando del año que viene. No, no, yo estoy hablando hacia el futuro. Yo espero un aumento del oro sustancial, o sea, hacia los próximos 25 años. Bueno, solamente por inflación, solamente por inflación el oro va a subir. Ahora, hay un tema que es evidente. Es un recurso, el oro sigue siendo el patrón de comparación de valor. Es una de las mercancías que hace al planeta y nosotros hemos decidido darle al oro esa característica. O sea que... ¿Y esa variación fue buena o fue a lo que se pudo? No entendí su pregunta, perdón. Esa variación del 37% durante todo el tiempo del proyecto a un 51.3% durante los próximos cuatro años... No, para todo el proyecto. Para todo el proyecto. ¿Es buena o fue realmente lo que se pudo y ya tenemos que aceptarlo? No, no, yo creo que fue una extraordinaria renegociación. O sea, si yo cuando hubiera empezado el primer día me hubieran dicho que íbamos a terminar así, yo hubiera firmado seguro. O sea, realmente fue una muy exitosa renegociación. Nosotros quisiéramos, no quisiéramos que la postdata sea más larga que la carta, pero queremos pedirte un favor. Tú has sido no actor principal, pero espectador importante en los procesos de 1990 en adelante. Inclusive has escrito algunas obras. Te quiero preguntar, ¿la inversión extranjera es importante para el desarrollo de la República Dominicana? Es fundamental. La revisión de inversiones extranjeras, ¿son bien vistas o ahuyentan la inversión extranjera, revisar inversión extranjera existente? Por ejemplo, lo de Barrigold nos va a hacer efecto en el futuro de que nosotros revisamos contratos que ya firmamos. Yo no creo, por el caso de un partido de Barrigold. De hecho, yo creo que Barrigold va a invertir pronto. Más. Sustancialmente en ese punto. Bien. La misma Barrigold. Esa renegociación no contemplaba la ayuda que están requiriendo los moradores de Cotuí y Maimón para que lo traslade de esa zona por la contaminación, por las operaciones de la mina. Mira, cuando un gobierno decide 2.200 millones de dólares que no esperaba, pon tú 1.800 millones de dólares que no esperaba. De dólares. De dólares, sí. Eso da para muchas cosas. La mina tiene unas obligaciones en el contrato con respecto a eso de ahí. Si te digo que, y te quiero decir, que se ha estructurado un esquema de relación con la empresa, de manera que lo que son las cosas que la empresa tiene que tener, porque espérate, vamos a no demonizar a Barrigold. Barrigold es una compañía que yo creo muy importante para el desarrollo de la República Dominicana. Bueno, es la primera del mundo en mi nivel. Entonces, nosotros, hay obligaciones que tenemos que hacer con Barrigold, cumplir con Barrigold. Y la idea es que se le faciliten a Barrigold, igual que a cualquier otra empresa, todas las cosas que necesiten para echar hacia adelante. Pero también hay unidades que van a estar dándole seguimiento al contrato y a las obligaciones, de manera que Barrigold cumpla con las obligaciones. O sea, vamos a tener auditoría y supervisión. Absoluta. Hay una comisión... Permanente. Y la auditoría sobre la inversión que dijo Barrigold, que hizo allí en Cotuí, ¿en qué ha quedado? Bueno, mira, hubo una auditoría que hizo la firma SGS. La firma SGS planteó que había unos 300 y pico millones de dólares que no correspondían. Esta comisión entendió que no correspondían cerca de 700 millones de dólares. Y nosotros retiramos del proyecto esa suma, más o menos. Hay cuatro puntos que si el gobierno se aboca a revisar, podría encontrar que recibiría mayores ingresos justos, sin presionar ni chantaje ni la que son número uno. Segundo, las acciones del Estado en empresas eléctricas, como el Fomper y las que fueron capitalizadas, que el Estado es socio. Si se revisa eso, yo creo que se pueden lograr algunos ingresos adicionales. Segundo, la generación, los contratos de generación, todos son diferentes, aunque son justos y fueron en un momento dado, está eso. Lo otro es las ganancias de capital, impuestos por ganancias de capital de las empresas que se han vendido en los últimos 10 años a terceros. Y cuarto, en principio, José Luis, el Central Romana, por ejemplo, la empresa que da mayor mano de obra a este país, financiaba su zafra en el banco de reserva y nadie lo veía mal porque daba trabajo. Era una empresa extranjera de capital, pero es la ciudad de mayor empleo que hay aquí, romana, gracias al Central. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que el banco de reserva está financiando empresas extranjeras que no tienen ninguna incidencia. Por ejemplo, aquí financiaron un español narcotraficante para 800 millones de pesos de una torre. Y eso se quedó tranquilo. Aquí se le prestó a Donald Trump casi 5 mil millones de pesos por un farallón eleste. Esas cosas que hace un banco de reserva o una CDE o un Fomper, ¿podrían estar sujetos a revisión? Bueno, debería ser... Aunque usted no esté de acuerdo con nada de lo que hemos dicho. No, no, no. Yo creo, fíjate, yo lo que creo es que si hay algo que le hace daño al desarrollo de la República Dominicana, nuestra falta de institucionalidad. Esos ejemplos que usted me está poniendo. Vamos a hablar del banco de reserva, por ejemplo. Sí. Aparece un préstamo a una persona que nunca se le debió haber prestado. Se hubieran sido los procedimientos de chequeo de clientes, verificación de clientes. Y otros muchos préstamos que da el banco de reserva que no debió haber dado. El banco de reserva tiene un dueño. El dueño del Estado Dominicano. El Estado Dominicano tiene que... Si yo fuera dueño del banco de reserva, yo, José Luis de Ramos, sería muy molesto. Si no fuera del Estado. Si fuera mío, yo estaría preocupado con eso, que mi imagen como persona se hubiera juntado con la imagen de eso. O, por ejemplo, que le hayan dado préstamo a gente a tasa de interés que no son las tasas de interés del mercado. Entonces, todo eso, obviamente, está mal. Está mal. Y el Estado debe de... Y que los bancos financien el Estado, ¿está bien? Por ejemplo, que le presten a los contratistas. Eso no está mal. Eso está bien. Lo que pasa es que cuando le prestan a los contratistas sin tener la correspondiente asignación presupuestaria garantizada, no le están prestando a contratistas. Le están prestando a señores que tienen contratos. Que no es lo mismo. Porque yo puedo tener un contrato por mil millones de pesos, tener mi cubicación ahí garantizada y me pueden prestar. Ahora, si verán, dos mil. Y lo que yo tengo en cubicación esperando mil, me prestaron mil como contratista y mil porque tengo un contrato en el Estado. Ya. Entonces, hay muchas cosas que se pueden revisar y hacer. Y debe ser una misión del Estado fortalecer todos los organismos. Y las empresas públicas, yo, a mí no me gustan las empresas públicas. Yo pienso que el Estado no tiene nada que hacer teniendo, siendo dueños de empresas públicas. Pero, obviamente, nuestro país en eso y en otros muchos aspectos tiene mucha tarea por hacer. Yo creo que José Luis de Ramón puede decidirse, puede pensar un poquito, a participar más en explicarle al país todas estas cosas. Porque tiene una visión clara y ya una experiencia vivida de todo lo que le hemos tratado. Gracias, José Luis, porque por lo menos con la barrigor nos vamos tranquilitos hoy. José Luis de Ramón, economista. Gracias.